qué pasa chavales bienvenidos a mi canal yo soy reylab y hoy os traigo el top 5 de las mejores clases para multijugador de black ops 6 así que os voy a enseñar las mejores clases las 5 mejores clases que creo que están ahora mismo en meta y os voy a enseñar con 8 accesorios vale si queréis que os traiga el top 5 pero con 5 accesorios me tendréis que dejar en los comentarios que queréis que os traiga ese vídeo si veo que es apoyado lo subiré así que vamos a ir con el primer arma el primer top que es el model l el fusil de asalto así que vamos a ver qué clase llevamos para la mira vamos a deseleccionar la que más nos guste yo en este caso he probado la bolsiqui es bastante limpia lo podéis probar la micro flash crepler o cualquiera de ellas para el segundo accesorio le he puesto el silenciador aunque también podéis poner el compensador vale ahí ya dependiendo de lo que queráis silenciador no nos van a detectar en el mapa y compensador tendremos un poquito mejor de control del retroceso vertical pero ya os digo que este arma no se va mucho ya que no tiene tampoco tanta cadencia así que el silenciador nos viene muy bien luego en el cañón le pondremos el cañón reforzado que no va a dar más velocidad de balas y alcance de daño ya que el cañón largo no va a dar mucho más alcance pero este arma tiene mucho alcance entonces nos compensa más poner este de aquí porque así tenemos más velocidad de balas y podemos atinar más a los enemigos a larga distancia cuando se estén moviendo luego en el acople le pondremos la puñadura delantera vertical y en el caso de que la queráis un poquito más rápida podéis probar la delantera de rangers vale pero yo suelo poner siempre la puñadura delantera vertical para tener un mejor control del retroceso sobre todo en fusiles de asalto vale porque cuando me quiero acercar y quiero rushear mucho utilizo su fusil luego en el cargador le pondremos el ampliado 1 ya que nos va a dar 40 de munición y con este arma al tener tanto daño nos sobra por todos los lados porque si le ponemos ya el cargador ampliado 2 vamos a tener mucha más capacidad pero vamos a ser mucho más lentos luego la empuñadura trasera pondremos la de comando que nos va a mejorar la velocidad de apuntar con la mira y el tiempo de espintar al disparar con esto haremos que el arma sea mucho más ágil y más rápida luego le pondremos la culata de combate que nos va a dar más resistencia de estremecimiento eso lo que hará es que cuando estemos apuntando y disparando al enemigo si nos dispara no se va a mover tanto la mira y podremos acertar más al enemigo y aparte nos va a dar un poquito más de velocidad apuntado al andar para que seamos más rápidos y por último para que el arma sea mucho más precisa le pondremos muy recuperadores en modo de disparo que nos va a mejorar el control del retroceso tanto vertical como horizontal y con esto el arma será un láser así que os voy a enseñar cómo funciona en la realidad de tiro bien ya tenemos aquí la moda leve vale es un poco lenta comparado con su fusil obviamente pero como veis el arma no tiene prácticamente retroceso vale así que es muy muy rápida y tiene mucho daño así que vamos ahora al top número 2 para este top número 2 tenemos la xm 4 y os voy a enseñar cómo la configuramos en la mira le he puesto micro flash kepler la más limpia en la bocacha pondremos el compensador para que no mejore el control del retroceso vertical muchísimo no va a mejorar una barbaridad y vamos a hacer que este fusil sea muy preciso luego en el cañón le pondremos el reforzado para que nos dé más alcance de daño y más velocidad de balas lo que hace que este arma a largas distancias funcione muy bien luego en el acople le pondremos la puñadura delantera vertical para mejorar el control del retroceso horizontal nos va a mejorar muchísimo y va a hacer que el arma sea un rayo láser en el cargador le pondremos el cargador ampliado 1 que nos va a dar 45 de munición que es más que de sobra para multijugador y ya que vamos a tener mucha más capacidad y no nos va a quitar ninguna ninguna ventaja vale no nos va a quitar velocidad apuntado ni nada así que este es el mejor cargador porque si vamos al segundo ya nos quita velocidad apuntar con la mira y tiempo de pintar disparar y aparte rapidez de recarga así que le ponemos este cargador que no nos tiene ninguna contra en empuñadura trasera le pondremos la de comando para que mejore la velocidad apuntar con la mira y el tiempo de pintar al disparar lo que hará este arma un poquito más rápida tanto apuntar cuando estemos experimentando como cuando estemos andando o parados y luego muy importante y nuevo en la actualización de black o 6 que viene con lo que es el evento vale cuando completes lo que es el evento te dan este accesorio que es la culata de peso amortiguador como veis mejora el tanto el control del retroceso horizontal y vertical una barbaridad lo único que tenemos es un poquito menos de velocidad apuntar con la mira y velocidad apuntado al andar pero al ser un fusil de asalto no nos preocupa y este fusil es un rayo o sea que es que es exactamente un rayo láser no se va absolutamente nada y por último como es como es controlado tanto lo que es el retroceso tenemos que poner un poquito más de daño y como no podemos ponerle más daño le vamos a poner más velocidad de balas por eso le vamos a poner el fuego rápido esto lo que nos hace es aumentar muchísimo la cadencia y hace que este fusil de asalto sea brutal voy a enseñar cómo funciona vale ya estamos en la galería de tiro vais a comprobar cómo matar rápido y el retroceso es nulo o sea es un arma muy muy divertida que mata muy rápido y no tiene prácticamente retroceso así que probarla porque va muy bien así que vamos a ir ahora con el top número 3 y el top número 3 tenemos la ksv es un subfusil que es muy bueno así que os voy a decir cómo configurarlo para que destrocéis en el primer accesorio le pondremos la mira micro flash kepler en la bocacha le pondremos el compensador perforado que nos va a controlar el retroceso vertical del primer disparo y luego nos va a controlar el receso vertical vale lo que va a hacer es que todos los tiros sean controlados en el cañón le pondremos el cañón largo ya que nos va a dar más alcance de daño y podremos hacer más daño a las distancias en el acople le pondremos la empuñadura delantera vertical ya que nos va a controlar bastante el retroceso horizontal para que no se nos vaya el arma y en el cargador le ponemos el cargador ampliado número 1 que nos va a dar más capacidad de munición nos va a dar 40 de munición y solamente nos va a quitar un poquito de rapidez de recarga pero no nos quita velocidad apuntar con la mira así que nos viene muy bien en la empuñadura trasera le pondremos la empuñadura hace hace que no va a dar más tiempo de levantarse al suelo a disparar lo mejor al tiempo de deslizarnos al disparar y el tiempo de esprintar al disparar básicamente lo que hace es que este arma sea mucho más rápida para que podamos rusear mucho mejor y en la culata le pondremos la de infiltración que no va a mejorar la velocidad de apuntar al andar para que podamos apuntar mucho más rápido con el arma y sea más rápida y por último para que el arma sea más precisa le pondremos muy recuperadores en modo de disparo para que el arma prácticamente no tenga retroceso ya que nos quita el control del retroceso horizontal y vertical y ahora sí vamos a la realidad de tiro para ella estamos en la calidad de tiro vamos a comprobar que el arma es bastante bastante rápida bastante ágil apuntamos muy rápido y matamos súper rápido allá a larga distancia ya cuesta un poquito obviamente son su fusil entonces no podemos tener la precisión tanto a corta como a largas distancias pero a corta distancia siempre de distancias el arma es súper súper eficaz ahora sí vamos a ir al top número 4 y en el top número 4 tenemos la asbal este fusil de asalto que es más bien un subfusil pero voy a deciros cómo configurarlo para que destrocéis con este fusil de asalto para empezar le pondremos en la mira la micro fresqueble que es la más limpia luego en el cañón le pondremos el cañón largo con silenciador que no va a mejorar el alcance de daño y aparte nos va a silenciar digamos en el mapa cuando disparemos no será detectable luego en el acople le pondremos la puñadera delantera vertical que no va a corregir bastante el control del retroceso horizontal para que el arma no se vaya a nada el cargador en este caso le pondremos el cargador ampliado 2 ya que está este fusil tiene muy poca munición y sí que necesitamos por menos 40 bala que es lo que nos da este cargador nos afecta el tiempo de apuntar con la mira y el tiempo de espinta al disparar pero es que con el cargador original es muy poco lo que nos da para la puñadera trasera le pondremos la de comando que no va a mejorar la velocidad apuntar con la mira y el tiempo de espinta al disparar para que el arma sea mucho más rápido al apuntar en la culata le pondremos la de equilibrada que no va a mejorar la velocidad apuntado al desplazarnos lateralmente eso quiere decir que cuando estemos apuntando y nos vamos hacia los lados vamos a movernos mucho más rápido y luego velocidad de movimiento al disparar desde la cadera velocidad de movimiento y velocidad apuntar con la mira vale al andar esto lo que hace es que el arma sea mucho más rápida y podamos esquivar mucho más al enemigo con lo que vamos a dificultarle que nos apunte luego en el láser le pondremos el de puntería estable para que mejore la dispersión al disparar es la cadera lo que vamos a hacer básicamente es que desde cadera vamos a poder disparar mejor vale vamos a tener más puntería porque no se va a dispersar tanto la munición y por último en el modo de disparo le vamos a poner muy a recuperadores que nos mejorará el retroceso horizontal y vertical para que el arma sea mucho más estable y ahora voy a enseñar en la galería de tiro cómo funciona el arma para ya estamos en la galería de tiro vale es un fusil de asalto pero prácticamente parece un subfusil porque se mueve muy rápido es muy ágil y como veréis a corta distancias y media distancias revienta vale voy a enseñar ahora a la distancias que obviamente es un fusil subfusil pero aún así revienta vale sí que tiene a la distancias un poquito más de retroceso porque este arma yo lo utilizaría para cortas y medias distancias pero hace muchísimo daño vale mata muy rápido así que ahora vamos a ir y por último al top número 5 y para el top número 5 una de mis favoritas la jackal pw que además la podemos utilizar en wharton porque es meta absoluto es un arma que funciona muy bien así que voy a enseñar cómo configurarla para el multijugador de black o 6 para empezar en la mira le pondremos la kepler la microsoft que es la más limpia luego en la bocacha le pondremos el compensador para que nos corrija el control del retroceso vertical el cañón le pondremos el largo para que nos dé más alcance de daño en el acople la empuñadera delantera vertical para que nos corrija el control del receso horizontal el cargador le pondremos el ampliado número 1 vale para que tengamos 40 de munición con esto nos sobra si ponemos el 2 vamos a tener más munición pero solamente son 10 de munición más y no va a perjudicar bastante en la velocidad de apuntar al andar vale con la mira entonces nos compensa más poner el ampliado 1 en la empuñadera trasera le pondremos la ergonómica que nos va a mejorar la velocidad apuntar con la mira el tiempo de lanzarse al suelo al disparar y el tiempo de desglace al disparar lo que va a hacer es que este arma sea mucho más ágil cuando estemos ruseando y moviéndonos ya que saltando y deslizando deslizando nos vamos a ser mucho más rápidos en la culata le ponemos la equilibrada ya que nos dará más velocidad de apuntar al andar velocidad de movimiento velocidad de movimiento al disparar desde la cadera y velocidad de apuntado al desplazarse lateralmente básicamente lo que vamos a conseguir con esto es que sea mucho más rápida podamos movernos más rápido y aparte cuando estemos apuntando si nos vamos de lado al lado vamos a movernos también más rápido para evitar que el enemigo nos dispara y por último para que sea más precisa en el modo de disparo le pondremos muelles recuperadores que nos va a mejorar tanto el retroceso horizontal como el vertical y ahora sí vamos a ver en la área de tiro cómo funciona ya estamos aquí este arma es un arma muy ágil vale muy rápida funciona muy bien y como veis destroza vale esto acorta las semillas distancias y luego aparte largas distancias no tiene mucho retroceso vale o sea que se puede utilizar también para largas distancias en casos oportunos pero como digo sus fusiles siempre para cortas y media distancia pero es un arma muy rápida vale y muy precisa así que este es el top número 5 de las mejores clases para multijugador de black ops 6 espero que te haya gustado recuerda que puedes suscribirte al canal activar la campanita y darle me gusta nos vemos en el próximo vídeo